Fue una ofensiva sobre la marcha en un frente amplio y ya nosotros de nosotros fue combatir directamente cara a cara con el enemigo. Ya la UNITA estaba muy fortalecida, el FNLA en el tiempo que yo estuve ya se rindieron, se entregaron 20.000 efectivos y pasaron a trabajar junto con la FAPLA. Ahí nosotros vimos la situación que tenía Angola, el apoyo que nosotros le estábamos dando tanto como civil como militar. Aprendimos bastante de ellos porque eran compañeros o son compañeros que sin alimentación y sin nada, tú lo veías que siempre hay sus excepciones, pero esa era la situación fundamental de ellos. Y nosotros nos encargamos, cada uno de nuestros especialistas tenía cinco o seis de esos compañeros que nosotros lo estábamos enseñando con el objetivo de que se quedaran ahí porque nosotros íbamos de paso y aprendieron. Bueno, había a quien nos decía papá, otro tío. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Durante el cumplimiento de las misiones internacionalistas comprobé la alta calidad de nuestro pueblo expresada propiamente por los jóvenes que fueron a cumplir esa misión. Muchachos de servicio militar, con poca experiencia de vida y listos para la pelea en cualquier terreno. Debo también reconocer que los jóvenes del servicio militar obligatorio que fueron allí y combatieron y tuvieron una gran actitud. Es importante esto para que la juventud nuestra sepa de que aquí hay un pueblo entero dispuesto a luchar, a defender la revolución al precio que sea necesario. Para mí ha tenido un gran significado la operación Carlota porque me dio la posibilidad de ir hasta allí a luchar junto con un pueblo hermano como son los de Angola, que Cuba le tenía su deuda con la esclavitud que trajo los españoles, trajeron los negros esclavos aquí para que trabajaran, para que producieran. Y nosotros estamos en el deber de retribuir eso y reivindicar eso que está allí. Allí había un colectivo de oficiales muy diligentes, muy valientes, etcétera, que nosotros nos sumamos a ellos porque el territorio de Angola es muy grande, es muy grande. Y respetamos mucho las costumbres, las tradiciones de allí, de ese pueblo, de ese hermano pueblo. Ayudamos en todo lo que pudimos, tanto a la población civil como a la propia FAPLA. Y tengo de allí muy gratos recuerdos y tengo diploma que me entregaron ellos, la despedida que ellos fue algo extraordinario, ya tenía que venir para Cuba, pero bueno, es satisfecho. Debo también reconocer que los jóvenes del servicio militar obligatorio que fueron allí y combatieron y tuvieron una gran actitud. Allá decían que Fidel no era una persona, Fidel era un dios para ellos, que iba al espacio y después regresaba a decir lo que iba a pasar en el futuro. Es difícil que haya otro país, porque los cubanos tienen su sentimiento patriótico, su sentimiento cultural. La cultura de nosotros es ayudar a los demás, luchar por los demás, no luchar por nosotros como los yanquis, los capitalistas, que luchan para enriquecerse ellos, no les importa si tienen 200 trabajadores para que produzcan para ellos, a ellos lo que les interesa es hacerse ricos, que se mueran, que eso a ellos no les interesa. A los cubanos, a los patriotas, lo que nos interesa es el bien de los demás. Angolanos y cubanos, podemos afirmar con orgullo que nuestra causa es la más noble, la más digna y la más justa del mundo de hoy. Y por eso, con orgullo gritemos, ¡La lucha continúa! ¡La victoria es cierta! ¡Patria o muerte! ¡Pueden ser! ¡Pueden ser!